¡Suscríbete al canal! Y las grandes revelaciones sobre el próximo gran capítulo de Destiny, es decir, próximo gran DLC, próxima expansión. No sé si ya habían mencionado esa palabra, pero bueno, todos estábamos bastante seguros de que iba a haber una expansión este próximo otoño. Y bueno, han vuelto a mencionarlo, si es que no lo habían mencionado antes, ¿vale? Así que hablaremos sobre la próxima gran expansión, unas sinceras palabras sobre el equipo de desarrollo, sobre lo que está ocurriendo en los estudios de Bungie, las maneras en las que están trabajando las cosas, y mucho más con lo que no os voy a liar, ¿vale? Vamos a pasar directamente las noticias, vamos a pasarlo bien y sí, o sea, vamos a pasarlo bien y no hay otra, ¿vale? Más te vale pasarlo bien, es decir, no quieras saber cuál es la alternativa. Así que pásalo puto bien y comenta que lo has pasado bien, quiero saberlo, ¿vale? Venga, vamos a ello. En el Esta Semana en Bungie comienzan y nos dicen, miramos al cielo. Desde que comenzó esta temporada, el Todopoderoso ha estado corriendo por el espacio en su curso de colisión hacia la Tierra. Los Cabal no son conocidos por sus elegantes derrotas. Todos los días pasamos preparando junto nuestro serafín perdido para montar una respuesta. Ese cohete destructor abandonado cada vez más cerca de nuestra casa, deretreando cierto destino para la ciudad. Por cierto, estoy traduciendo esto literalmente directamente, vale, sorry si algunas cosas no parecen entenderse del todo, pero bueno, pasando a lo importante, nos dice, Rasputin está plena potencia, estamos tan listos como siempre. Ahora, eclipsar nuestro propio Sol es un claro recordatorio de que se acerca a una gran amenaza. Ojos arriba. El destino ha sido un pasatiempo compartido durante el tiempo suficiente, bueno, destiny, ha sido un pasatiempo compartido durante un tiempo suficiente como para haber establecido algunas tradiciones fuertes. Cada año que pasamos al servicio de los guardianes, podemos marcar nuestros propios calendarios para el próximo hito de desarrollo que alcanzaremos o el próximo evento que esperamos para difundir las noticias. Algunos de nosotros hemos tenido el notable privilegio de viajar por el mundo y conocer a algunos de vosotros, excelentes personas, para hablar de lo que vendrá después. Y yo soy una de esas personas, tío, me moló poder llegar así a los estudios de Bungie para hablar sobre Shadow King. Me molaría haber hecho lo mismo con esto, solo que obviamente por la situación está difícil viajar. Dice, este año nos encontramos a todos en un escenario que nos coloca a todos muy lejos de los negocios, como siempre. Básicamente, todos los vuelos que se originan desde nuestra torre están aterrizados. El desarrollo de Destiny 2 continúa, solo que todos estamos trabajando desde la seguridad de nuestros hogares. Tenemos noticias emocionantes para compartir con vosotros sobre nuestros planes, pero no sucederá en alguna conversación elegante bajo luces calientes. En cambio, usaremos internet. Si estás familiarizado con los rituales y ciclos que marcan un año en la vida de un guardián, deberías tener curiosidad sobre cuándo comenzaremos una conversación sobre lo que vendrá después. De hecho, ya sabéis, las últimas semanas hemos estado hablando sobre eso, sobre que inminentemente comenzarán a hablar sobre ello. Y nos dice, todavía no podemos fijar una fecha, pero lo haremos muy pronto. Es una promesa. Sabemos que tienes hambre de esas noticias y estamos ansiosos por entregarlas. Mantened vuestros ojos entrenados en AdBungie, la cuenta de Twitter, para actualizaciones. Y obviamente en mi canal, ¿vale? O sea, estaremos a la última. Dice, transmitiremos nuestros anuncios en los lugares habituales y en mi canal, ¿vale? En mi canal, antes que nada, ¿vale? Dice, aprenderás sobre la próxima temporada de Destiny 2 al mismo tiempo que hablamos sobre el próximo capítulo de la historia que se ha estado desarrollando durante todo el año. Se refiere al gran DLC que llegará en otoño, suponemos, con la doceava temporada. Dice, en ediciones recientes de esta semana en AdBungie, hemos tomado el ejemplo directamente de la comunidad sobre lo que deberíamos hablar. Nuestra atención se ha centrado en vuestros comentarios. Nuestras palabras han señalado lo que planeamos hacer para alinear el juego con lo que habéis estado comentando. Con un resumen de lo que hemos prometido y algunas actualizaciones sobre nuestro progreso, aquí está el director de producción, Justin Truman. Y Justin nos dice, hola a todos. Hace cinco semanas, prometimos una serie de inmersiones profundas sobre el estado de Destiny y cómo planeamos cambiarlo en la temporada 11 y el año 4. Alistamos a siete miembros del equipo de Destiny para que miembran tantos detalles como pudiéramos. Y lo aliento para que regrese y leáis cualquiera de los temas que os hayáis perdido. Y bueno, de hecho, recientemente hice un vídeo resumiendo todos estos importantes temas y lo más importante sobre cada uno de ellos. Os recomiendo verlo. Vale, o sea, y aquí de hecho nos hace un resumen, ¿vale? Los varios esta semana en Mungie donde hablaron sobre cambios a la seguridad, a los hackers, tramposos y lo que están haciendo al respecto, sobre las temporadas del año 4, la reducción del FOMO y mejoras de recompensas. También los contratos, Eververso y Transfiguración. También los niveles máximos de potencia, los engramas nuevos de la temporada 11, los engramas clasificados. También recargar ventajas y bueno, muchos cambios que han habido y que hemos resumido recientemente. Os recomiendo ver ese vídeo. El caso continúa y dice, cubrimos una gran cantidad de terreno y si bien vamos a seguir proporcionando actualizaciones cada semana a los temas que os interesan, queremos cambiar nuestro enfoque en las próximas semanas. Perdón, me he tomado unas cervezas y acabo de volver, ¿vale? Sí, nos dice, hemos dicho mucho sobre los cambios que vendrán en el año 4, pero no hemos hablado sobre cómo comienza el año 4. Muy pronto haremos exactamente eso. Comencé esta serie de inmersiones profundas con algunas promesas, pero quiero terminar la serie con una nota más personal. No poder ir a la oficina, tratar de descubrir cómo seguir construyendo este juego que amamos desde nuestras computadoras portátiles y nuestros sofás, me ha hecho pensar mucho en el compromiso. El desarrollo de videojuegos es desordenado. La evolución de Destiny 2, de forma abierta y transparente, implica mostrar y enviar muchos pasos en falso junto a las mejoras, pero sigue valiendo la pena en cada paso del camino porque, honestamente, puedo decir que esta es la comunidad de jugadores más acogedora y apasionada que he conocido, en cualquier juego. Y esas son sus palabras, pero comparto ese sentimiento con él, ¿vale? Somos una comunidad fantástica. Y la comunidad general, pero la hispana también en particular, somos unos cracks. Dice, así que esperamos continuar esta conversación y seguir evolucionando Destiny juntos. Y en 12 días, no podemos esperar para mostraros más sobre lo que hemos estado trabajando. Mantente a salvo ahí, guardián. Y luego, nos hablan sobre las nuevas recompensas de Twitch Prime, que son las que podréis ver de fondo en pantalla. Estas son recompensas que cambian, creo que cada mes o cada 3 meses, ahora no estoy seguro. Al menos, sí, creo que cada mes, en verdad. En fin, estas las podéis obtener de forma gratuita al haceros el Twitch Prime en Twitch, que es gratis, ¿vale? Al menos el primer mes es gratuito, entonces podéis haceroslo de forma gratuita en Twitch, fácilmente, ¿vale? Tardáis apenas 4 o 5 minutos en hacerlo, en registraros. Y tenéis el ornamento exótico del prospector. De hecho, dos ornamentos exóticos de prospector. De hecho, perdón, un ornamento exótico de prospector y el exótico prospector, también. Tenemos la esparro exótica y la carcasa legendaria que estáis viendo de fondo en pantalla. En fin, al margen de eso, que probablemente los veteranos lo tengáis, también está bien Twitch Prime porque tiene otro montón de recompensas gratuitas y ventajas gratuitas. Al menos el primer mes, lo cual me parece que hay que pagar, si no recuerdo mal, así que contad con ello. Pero sí, o sea, hay un montón de ventajas gratuitas y de ellas incluye también una suscripción gratis en Twitch. Así que si lo vais a hacer, recordaos pasar por mi canal de Twitch. Tendréis link abajo en la descripción, ¿vale? Es The Wild Gamer Videos HD, creo. Eso es porque lo tuve que hacer hace años y es el que me dejaban escoger. Pero sí, podéis pasaros por ahí y suscribiros gratuitamente, ¿vale? Tenéis una suscripción gratuitamente que igual muchos ni siquiera llegáis a usar. Así que si hacéis esto por los exóticos o por lo que sea, recordad pasar por mi canal de Twitch y aprovechar la suscripción ahí que así apoya al canal. Y por cierto, pronto volveremos con los directos. No sé si os lo habré comentado ya al principio del vídeo, pero sí. O sea, sé que llevamos ya una o dos semanas sin y es raro, pero es que he estado ocupado con otras cosas. Pero, hey, que no significa que vamos a dejarlo, ¿vale? De hecho, pronto veréis un puñado de directos, sobre todo al comenzar la temporada. Pero, en fin, continuando con el esta semana en Bungie, luego nos hablan sobre algunos sellos que ya no estarán disponibles, al menos los pins, a través de las Bungie Rewards, que son el de El Todopoderoso, el de Impecable y el de Conquistador. Vale, también nos comentan algunos triunfos de temporada que dejarán de estar disponibles a partir del 9 de junio, que llegue la próxima temporada. Y de hecho, ya os comenté un artículo que lista todo lo que dejará de estar disponible cuando termine esta temporada, el 9 de junio. ¿Vale? Incluyendo la aventura a la mentira, las recompensas del pase, el artefacto de temporada y mucho más, ¿vale? Lo comenté en el último vídeo. Y igual, espero recordar dejaros el link a ese artículo abajo en la descripción, así sabréis todo lo que se irá. Luego nos comentan el tema del error que resolvieron la semana pasada con la aventura a la mentira, ¿vale? Ahora ya se puede completar, se puede obtener la recompensa. Básicamente no os lo recuerdo. Fue un lío, como el resto de la temporada. Pero ya hemos hablado bastante sobre eso. La verdad, tengo bastante esperanza sobre que todo va a ir bastante bien respecto al futuro de Destiny. Tengo ganas de ver cómo continúa lidiando el estudio con el tener que trabajar desde casa, ¿vale? Y lo que tienen preparado para las próximas temporadas. Se ven bastante confiados respecto a lo que comentan sobre lo que tienen preparado para las próximas temporadas. Y eso desde hace tiempo, ¿vale? Me parece que incluso desde antes de comenzar esta temporada, ¿vale? Y esta temporada ha sido probablemente la peor, con diferencia, ¿vale? Ya lo hemos comentado, ¿vale? Y hemos comentado también lo bueno, lo malo, pero... Eso es bastante claro. Y lo que quiero decir con ello es que... Ahora no recuerdo en qué entrevistas o en qué momentos en particular tenían un sentimiento de confianza sobre que todo va a ir de puta madre y lo tienen todo bajo control. Que era en plan, wow, es como al menos a mí personalmente leer eso me dio como una confianza y una seguridad de que va a continuar bien Destiny y como querríamos que fuese. Pero de todos modos cabe esperar a ver qué onda, ¿sabes? Porque parece que los veteranos de Destiny ya sabes que no sería la primera vez que esperamos que todo va a ir mejor que nunca y no termina siendo ni la mitad que eso. Así que sí, continuaremos viendo a ver qué onda, continuaremos informándose de todo, como no, pero por ahora este ha sido el esta semana en Mungie de esta semana cubierto ahí a primera hora, a primer minuto. De hecho he entrado al noticiario al primer minuto, literalmente, a los 30 segundos, no sé si os lo comento. Pero oye, sí, aquí estamos para cubrir las noticias a primera hora, las importantes, preparados para aún más que deben caer las próximas semanas y el próximo reinicio, el próximo martes 100% ocurrirá algo, ¿vale? De hecho, incluso este mismo viernes, quién sabe, pero la verdad, sinceramente, este viernes la verdad no creo que no. Pero el próximo martes sí debería aparecer aquella cinemática que se filtró hace semanas, si no, chica del vídeo lo hice hace semanas. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, vamos a dejar de liarnos, ¿vale? Preparaos para más, así que, bueno, me parece que hoy hasta este vídeo y ayer no hubo vídeo, vale, hasta hoy, pero, sí, he estado descansando un poquillo, ¿vale? Pero pronto continuaréis con el mismo número de vídeos, normal, que es al menos uno por día. Vais a cansar de vídeos, como de costumbre, ¿vale? Porque tengo un puñado preparado para vosotros, así que preparados para ellos y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, se haya servido de ayuda, espero que os haya gustado un muy buen día, suscribiros si aún no lo estáis, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!